Hola Cendente Scorpio, ¿cómo estás? Este es tu pronóstico para el mes de diciembre, último mes del año y empieza el 1 de diciembre con Mercurio que está retrogradando, ingresando a tu signo ¿Y esto qué quiere decir? Que vos vas a estar pensando en vos necesitas pensar cosas de lo que querés en tu vida, qué objetivos te querés plantar vas a estar con pensamientos y vas a estar también más comunicativa no solamente eso, sino que el 2 de diciembre Venus ingresa a tu signo ¿Y esto qué trae? Esto trae el amor a tu vida, también que te veas más amorosa que seas más suave, que seas más agradable, la posibilidad de que puedas conocer a alguien pero también recordá que estos dos planetas en Scorpio nos ponen con más intensidad así que ojo con los celos, ojo con la posesividad, porque sos posesiva, porque sos celoso así que ojo a moderar todo eso 6 de diciembre, ¿qué es lo que va a estar pasando? Mercurio estaciona para caminar directo esto quiere decir que nos destraba todo lo que tenga que ver con trámites con comunicaciones, con viajes siempre digo esperemos un poquitito más porque esto va a... necesitamos esperar que Mercurio tome el ritmo que suele tener ¿no? para que las cosas se destraben más por otro lado, 7 de diciembre, luna nueva en Sagitario la luna nueva trae cosas nuevas a tu vida que tiene que ver con economía así que acá podés estar ganando más plata, empezando a ganar tu dinero empezando temas relacionados a la valoración así que a prestar atención porque esta es tu área de expansión y de alegría durante el 2019 después, 12 de diciembre Mercurio pasa a Sagitario es decir que vas a estar pensando en dinero vas a estar pensando en cómo ganarlo es probable que puedas hacer y quieras hacer algún acuerdo económico con alguien y es un buen momento para pedir un aumento de sueldo y recordá que los astros están a tu favor en todo lo que tenga que ver con lo económico así que si tenés que negociar algo, si tenés que hablar algo, hacelo el día 21 de diciembre el sol ingresa a Capricornio y está poniendo luz a las comunicaciones está poniendo luz a relaciones con hermanos, relaciones con parientes a cosas relacionadas con viajes, cortos, idas y venidas este tipo de cosas que vas a estar también de alguna manera poniéndole foco también vas a estar yendo y viniendo muy activa pero también el foco va a estar puesto en cursos y en estudios el día 22 de diciembre se hace una luna llena en el signo de cáncer y una luna llena en el signo de cáncer está trayendo finales en temas relacionados con estudios quizás estés terminando de cursar, de estudiar, de rendir exámenes y también quizás estés finalizando o algún viaje o finalizando la planificación de algún viaje pensá qué cosas empezaste también hace 6 meses que ahora están culminando también de esto se trata este mes y quiero contarte que podés participar de la clase de la luna nueva en Sagitario para que dejemos atrás los pensamientos limitantes tengo una meditación para conectar con la abundancia conectar con la prosperidad, conectar con la alegría y esto se puede lograr, se puede hacer también contarte que tengo la agenda del 2019 donde podés estar enterada de todo lo que vas a estar pasando día a día con qué tránsitos, qué lunas, qué contactos planetarios con consejos para la semana, para el mes para que puedas planificar y saber cuándo hacer determinadas cosas y cuándo no así que si estás interesada podés escribirme en losastrosdicen.com y también tengo y lanzando en este momento las predicciones 2019 en PDF para que vos sepas según tu signo y conectar con todo lo que vas a estar viviendo con fechas y todo para saber en qué momento hacer tal cosa qué momento te conviene esperar y en qué momento mandarte a hacer otra cosa así que que tengas un excelente mes, un mejor comienzo de año y que disfrutes muchísimo, muchísimo todo esto que te está pasando gracias y gracias por acompañarme